Desde la provincia de Santa Fe tenemos el potencial de liderar el clúster de la biotecnología de Santa Fe para toda Argentina y para el mundo. Lo más importante es que se plantearon ya desafíos concretos que tienen que ver con el marco regulatorio, las patentes, el talento, y esto nos permite también trabajar sobre una plataforma de problemáticas junto con el ecosistema para que con el ecosistema podamos co-construir. La biotecnología plantea desafíos del futuro, así que integrar a los jóvenes es fundamental. Participaron, como bien decís, del Ministerio de Ciencia y Tecnología desde Córdoba, la gente que está también trabajando en la UNSAM, en la Universidad San Martín. Esta plataforma dentro del Consejo Económico y Social de Diálogos, de Foros de Discusión, plantea otras herramientas que son distintas en términos de planificación, discusión, para también trabajar en armonía, en la co-construcción, en donde todos los actores, el sector público, la academia, el sector privado, trabajan en pos de desarrollar una mejor Argentina. Los desafíos son seguir acompañando la formación de talento, pasar de un modelo de transferencia tecnológica a un modelo de vinculación con el sector productivo y con el sector también del Estado, que hoy necesitamos seguir generando soluciones en materia de salud, seguridad, educación. Otro de los grandes desafíos es potenciar que más emprendimientos puedan radicarse en la provincia de Santa Fe.